Capítulo 42 Que trata de lo que más sucedió en la venta de otras muchas cosas dignas de saberse Cayó indiciando esto el cautivo a quien Don Fernando dijo Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala a la novedad y extrañeza del mismo caso Todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye Y es de tal manera el gusto que hemos recibido en Escuchalle que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento holgáramos que de nuevo se comenzara Y en diciendo esto Don Fernando y todos los demás se le ofrecieron con todo lo que a ellos posible para Serville Con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades Especialmente le ofreció a Don Fernando que se quería volverse con él Que él haría que el marqués, su hermano, fuese padrino del bautismo de Zoraida Y que él, por su parte, le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con la autoridad y modo que a su persona se debía Todo lo agradeció cortesísmamente el cautivo Pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos En esto llegaba ya la noche Y al cerrar de ella llegó a la venta un coche Con algunos hombres de a caballo Y dieron posada A quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado Pues aunque eso sea Dijo uno de los de a caballo que habían entrado ¿No ha de faltar para el señor oidor que viene aquí? A ese nombre se turbó la huéspeda y dijo Señor, lo que hay en ello Hay es que tengo camas Si es, pero su merced del señor oidor la trae Que si debe traer Entre un buen hora Que yo, mi marido, nos saldremos de nuestro aposento Por acomodar a su merced Sea en buen hora, dijo el escudero Pero a este tiempo ya había salido el coche un hombre Que en el traje mostró luego el oficio y cargó que tenía Porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía Mostraron ser oidor como su criado había dicho Traía de la mano a una doncella Al parecer de hasta diez y seis años Vestida de camino Tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda Que a todos puso en admiración su vista De suerte que, a no haber visto a Dorotea Y a Lucinda y Zoraida Que en la venta estaban Que rellenan que otra tal hermosura Como la de esta doncella Difícilmente pudiera hallarse Hallándose don Quijote Al entrar del oidor y de la doncella Y así como lo vio, dijo Seguramente puede vuestra merced Entrar y espaciarse en este castillo Que aunque es estrecho y mal acomodado No hay estrecheza ni incomodidad en el mundo Que no dé lugar a las armas y a las letras Y más si las armas y las letras Traen por guía y adaliz a la fermosura Como la traen las letras de vuestra merced En esta fermosa doncella A quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos Sino apartarse los riscos Y dividirse y abajarse a las montañas Para darle acogida Entre vuestra merced Digo en este paraíso Que aquí hallará estrellas y soles Que acompañen el cielo Que vuestra merced trae consigo Aquí hallará Las armas en su punto Y en su hermosura en su extremo Admirado quedó el oidor Del razonamiento de don Quijote A quien se puso a mirar Y muy de propósito Y no menos le admiraba su talle Que sus palabras Y sin hallar Ningúnas con que respondelle Se tornó a admirar de nuevo Cuando vio delante de sí A los Cinda, Dorotea y Zoraida Que a las nuevas De los nuevos huéspedes Y a las que la ventera le había dado De la hermosura de la doncella Habían venido a verla Y a recibirla Pero don Fernando Cardenio y el cura Le hicieron más llanos Y más cortesanos Ofrecimientos En efecto El señor oidor Entró confuso Así de lo que veía Como de lo que escuchaba Y las hermosas de la venta Dieron la bien llegada A la hermosa doncella En resolución Bien hecho de ver el oidor Que era gente principal Toda la que allí estaba Pero el talle Visaje Y la postura De don Quijote Le desatinaba Y habiendo pensado Entre todos los corteses Y ofrecimientos Y tanteando la comodidad De la venta Se ordenó Lo que antes estaba Ordenado Que todas las mujeres Se entrasen En el camarachón Ya referido Y que los hombres Se quedasen fuera Como en su guarda Y así Fue contento El oidor Que su hija Que era la doncella Se fuese Con aquellas señoras Lo que ella hizo De muy buena gana Y con parte De la estrecha cama Del ventero Y con la mitad De la que el oidor Traía Se acomodaron Aquella noche De lo que mejor Pensaba Gracias